El Cernac pedirá la suspensión de las operaciones de WorldCoin, que es la empresa que fotografía el iris de las personas a cambio de criptomonedas. La compañía ha causado ya controversia por el uso de datos personales y biométricos a lo que ahora se suma el anuncio de un posible escaneo del iris a domicilio. Seguramente ha visto estos stands en centros comerciales con largas filas. ¿O esta curiosa esfera? Una esfera que escanea el iris a cambio de criptomonedas. El monto inicial, por ejemplo, que a mí me dieron fueron como 15 monedas, 30 monedas, por ahí, que valía como a 40 mil pesos. Todos los 22, 23 te dan como para canjear una moneda gratis. Y eso, por ejemplo, que vale a 10 mil pesos. Yo eso igual lo puedo vender, por ejemplo, más rato a una persona que los compra a esa misma cantidad. Es decir, vende su dinero virtual por pesos chilenos. María Fernanda hace un tiempo fue a un centro comercial y decidió entregar ciertos datos personales y escanear su iris a cambio de dinero mensual por un año. Y además, para tener una identidad digital única. Te ayuda como monetariamente y sin pedir como nada. Yo, por ejemplo, tenía como miedo del principio, pucha, vendimos el iris, nos van a robar la identidad, cosas así. Pero no, ahora como tranquila porque sé que, por ejemplo, hay muchas personas ya. Y precisamente la duda de ella es la que muchos han tenido a la hora de ser partícipe de este proceso. Pero en un futuro ya no sería necesario ir de manera presencial. Una situación que tiene en alerta al CERNAC. La nueva modalidad de captura del iris, ya en este caso en el domicilio de los consumidores y por otro lado a través de un acuerdo que al que ha llegado con RAPI, nos parece preocupante esta nueva señal. Vamos a solicitar una medida precautoria para que se ordene la suspensión de las operaciones de WorldCom en el país. Según el CERNAC, World anunció en una conferencia en San Francisco que ya no solo realizarán escaneos en espacios fijos, sino que junto a la asociación de un servicio de delivery, podría llegar hasta la puerta de su casa esta esfera. World no verifica identidad, verifica humanidad. O sea, sabe que hay 7 millones de personas que tienen un WorldID verificable, que tienen esta prueba de humanidad, no sabe quiénes son, no tiene tu identidad. De hecho, el World no almacena información biométrica. Y eso es lo que precisamente ha levantado las alertas del CERNAC desde hace unos meses. El uso y destino de los datos personales y biométricos que la empresa World toma a sus usuarios verificados. Por eso, en agosto, denunció a la empresa por al menos tres infracciones a la ley del consumidor y ahora el ente fiscalizador tomará nuevas medidas tras el anuncio del eventual cambio de modalidad de escaneo de iris. Muchas de estas denuncias que fueron desestimadas y algunas otras hay que seguir dar tiempo y seguir confiando en los procesos de Chile. Además, el CERNAC oficiará preventivamente a dicha empresa de reparto con el fin de que se explique cómo se apegarían a la normativa nacional. Compleja situación para la empresa World en nuestro país que tras las denuncias del CERNAC podría llegar a pagar 60 millones de pesos por supuestas irregularidades en la recolección de datos biométricos. Con la entrega de una imagen están entregando una información y el usuario no sabe qué se va a hacer, dónde lo van a categorizar y cuál va a ser el uso final. Tenemos actualmente una ley de protección de datos personales que incluso se va a modificar en el Congreso por lo laxo que es. La empresa ya tiene cerca de 7 millones de usuarios en el mundo y en Chile más de 760 mil personas inscritas. Una empresa internacional que niega los riesgos ante el escaneo del iris y dice buscar una mayor y mejor inclusión digital y financiera en el futuro. Vamos a hablar ahora de caracolas, de más de 8 mil caracolas, tanto de agua dulce como agua salada y de diferentes partes del mundo que fue la que logró coleccionar Pablo Neruda. Algunas las recolectó él mismo, otras fueron regalos y en 1954 donó esta colección a la Universidad de Chile donde permanecen hasta ahora. Desde este 29 de octubre son parte de una exposición gratuita en esa universidad. Y hay poemas dedicados a los moluscos donde utiliza incluso sus nombres científicos. Entonces ahí vemos también que el valor que él veía en las conchas no era solamente estético y de inspiración, sino que se interesó también en el valor científico. De los registros que nosotros manejamos de la colección malacológica, Pablo Neruda en verdad cuidaba muy bien lo que él consideraba estos tesoros propios. Pablo Neruda, el mismo que tantos poemas y odas ha entregado al mundo, era el dueño de todas y cada una de estas caracolas. En ellas se encontró una belleza para observar y coleccionar, pero también una inspiración. Llegó a tener más de 8 mil de ellas, cada una de diferentes lugares del mundo. En los años 30 hizo un viaje a Cuba y conoció a Carlos de la Torre, que era un malacólogo. Y él le presenta en el fondo la malacología y la ciencia que estudia los moluscos. Entonces empezó a sorprenderse porque, claro, uno las ve en la playa como objetos de adorno de repente, pero son mucho más profundos. Y desde ahí empezó a coleccionar moluscos y todo el mundo le empezó a regalar moluscos. Compraba en las ferias también, recolectaba al parecer en las playas chilenas. Hay unas muy pequeñitas que al parecer esas las recolectó él. Y así empezó a armar esta colección. Una colección que creció y creció hasta que hace siete décadas atrás, un 20 de junio de 1954, el poeta chileno, diplomático, político y premio Nobel de Literatura, donó parte importante a la Universidad de Chile. Hoy cerca de mil de ellas son expuestas en estas vitrinas en la sala Gabriela Mistral de esa casa de estudios. Sí, esta concha, esta caracola tiene como una historia detrás. Se dice que se la habría regalado Mao Zedong a Neruda en un viaje que hizo a China en 1951. Y es una concha muy particular porque vive en aguas profundas y es muy difícil encontrarla. Y Neruda en un relato dice que a él se la abrieron una caja sagrada del Museo de Pekín y sacaron uno de los dos ejemplares que tenían de este molusco. Cuando se encuentra de alguna forma con tesoros patrimoniales que fueron objetos personales de otra persona, uno suele ver a través de ciertos deterioros cuánto afecto o cuánto cuidado había en ese tipo de objetos. Acá en el caso de la sección malacológica de Neruda podemos ver esta fascinación que él sentía por las caracolas, el tremendo respeto que sentía por ellas, el cuidado que les daba. Entonces cuando llegan ya también llegan en muy buenas condiciones. La exposición llamada Molusca, poesía de caracolas, será inaugurada este 25 de octubre y desde el martes 29 será abierta al público, cumpliendo el deseo del premio Nobel de devolver al pueblo la cultura universal. O sea, yo creo que meterse a la mente un coleccionista es una cosa muy rara, es como estar entre las gavetas también de esos espacios mentales y me pregunté mucho por qué llegó a coleccionar tantas caracolas. Son objetos que sirven como una metonimia del océano, o sea, como que a través de una caracola se entra al misterio de lo que es pensamiento oceánico. Caracolas que por años inspiraron a Neruda y a quienes se dedicó más de un poema y que ahora usted podrá ver el por qué quiso guardarlos como un verdadero tesoro en esta exposición gratuita.